Maná Maná Es la condición de estar aquí Ya tenemos poco tiempo aparte yo como Dos años y medio de estar aquí Los Latin Grammys y todo eso Y aparte ser invitado aquí con Maná es una chulada Y estamos bien agradecidos con eso Contentos, emocionados de saber que se ha tocado Tantas veces No lo imaginábamos, que... Mil millones de Spins Tuviéramos ahí en Pandora Un billón así que Contentos con la gente que ha escuchado nuestra música A través de Pandora y ojalá que sigan escuchando la música de voz de mando donde guste, nosotros la hacemos con todo el corazón no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo somos La Remix TV